Estamos en el mapa de prisión, pana What the fuck con este What the fuck con este tipo que está aquí ¿Cuál, cuál, 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 cuál? A ver, o sea What the fuck A ver, de Oni-chan De Oni-chan, Flex ¿Oni-chan? Otra vez, otra vez Senpai ¿Quieres ser Oni-chan? Hey chicos, antes de seguir con el video, quería decirles que en este preciso momento debo estar en directo Que dejaré el link en la descripción Así que si quieren pasarse, pues ahí les dejo el link Y bueno, no se olviden de dejar su like Y suscribirse según no están suscritos Muchas gracias por el apoyo Síganme en mis redes como Instagram y Twitter Que me duele mucho asco a mí mismo Yo no Yo no Güey, ¿saben que acabamos de salir de una prisión para estar en otra? ¿Quién? Porque estamos en una prisión ¿Quién te preguntó? ¿Te preguntó? Ya sabía Cállate ¿Para qué respondiste? Qué pendeca Tsunami, tsunami Tenemos que estar ¡Súban, súban, 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 súban! ¡Corre, corre! Por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no ¡Corre, corre! ¡Muevanse! Tenemos que estar en altura Corre, 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 corre ¡Estoy muy lento! Ok chicos No sabía que hacía ese botón que presionabas Y entonces estoy en la cárcel encerrado Ya se murió Ya sube, tú sube Dejemos a Flex ¿Dejamos a Flex o lo vamos a salvar? ¡Ahí está, ahí está! ¡Pues ya! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Hola, Flex! ¡Hola, pana! Voy a tener una muerte de la raza Tal vez no te mueres No, yo creo que sí El agua sí le llega a él ¡Onichan! Vamos a ver si el agua sí le llega a él Pero tú no está un piso más abajo ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Me estoy muriendo ¡Me murí! ¿Qué? ¡Oh my God! ¡Soy re pro! ¿Y ahora? Ah, estamos en una granja ¡Eh! La casa de Link Oye, Gravi ¿Dónde estás? Ven aquí con nosotros Ven, ven, ven Estoy corriendo, estoy corriendo Pero corro muy lento Oye, me parece Me parece a Flex está desnudo ¡Va a ser un tornado! ¡Venga, entra! ¡Pero te vas! ¡Ay, se tiró! ¡Ay, que se tiró! ¡Ay, que se tiró! ¡Un tornado! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero métete acá arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Grabi! ¡No, tú ven! Aquí estamos en su... Y no pasa nada, Gravi ¡Tornado! ¡Grabi! ¡Grabi! ¡Estoy corriendo! ¿Dónde estás? ¡Sube conmigo! ¡Hola! ¡El tornado! ¡El tornado de aquí arriba! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se lleva todo! ¡Grabi! 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 ¡Sí, cobría! ¡Sí, cobría! ¿Cómo se sobrevive? ¡Ay, no, no tienes cara! ¡Se le cayó la cara! ¡Se convirtió en la bella! ¡Se convirtió en mujer! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Sí, cobría! ¡Por qué no hay calma! Estamos en un rascacielo ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Hola! ¡Al punto más alto! ¡Venga, al punto más alto! ¡Sube, sube! ¡Espero sobrevivir! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué? ¡Sube, sube, sube! Yo no ¡Sube, sube, sube! ¡Quiero que me arreglese mi cara! ¡Sube, sube, sube! ¡Te te va a robar! ¡Oye! ¡Ey! ¡Sigo teniendo la vida de la otra partida! ¡No importa, sobrevive, sube! ¿Por qué ese güey es el doble de alto que yo? ¡What the fuck! ¡Soy yo! ¿El que no tiene pierna? ¿El que no tiene pierna? ¡Tú, otro! ¿Otro? ¿Otro? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, ser bien chaparrito el hijo de su mamá! ¡Estoy en lo alto! ¡Está subiendo! ¡Sigue subiendo! ¿Qué es lo que dice que va a salir? ¿Flash Fruit? ¡Sí! ¡Que estemos arriba, dice! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ese, ese, ese! ¿Quién? ¡Ahí me puso! ¡Ay, el que está acá arriba! ¡No mames, no! ¡No! ¡Se cayó! ¡A ver! ¡Que se cayó! 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 ¡Ganamos! ¡No, no, no, todavía! ¡Ah, sí, está subiendo el agua! ¡Está subiendo el agua! ¡Pero ya ganamos! ¡Grabi, a ver, tírate! ¡Sí, aquí, aquí sube el agua hasta allá! ¡Papá puré, papá puré! ¡Tírate, Gravi, tírate! ¡Tírate conmigo! ¡Ya, vamos! ¡Tres! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡No! ¡What! ¡Cuidado mi cabeza! ¿Qué pasó? ¡What! ¿Cómo? ¡What! ¡No entendí! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Regresé! ¡Regresé a mi cabeza normal! ¡Tremendo terremoto que hubo! ¡Oli! ¡No entiendo! ¡We did it, chavales! ¡We did it! ¡Aunque pase el tiempo! ¡Está madura! ¡Pasan los años! ¡Y el tipo te cura! ¡Ve como de cura! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la cárcel! ¡Vámonos a la cárcel como hizo Flex! ¡Metámonos a una jaula! ¡Por acá, por acá! ¡Ven a la derecha! ¡Pero primero tienes que cometer un delito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡What! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Solo quería tomarme la foto! ¡Ya me fue a la cárcel! ¡Ya me fue a la cárcel! ¡Yo también! ¡No! ¡Estás corriendo en mi foto! ¡Johnny, te metió la foto! ¡Sí! ¡Pero yo estoy hasta abajo! ¡Me quedé en la cárcel hasta abajo! ¿Y a dónde estoy? ¡Yo también! ¡Una, Gravi! ¡Para! ¡Sácalte! ¡Sácalte! ¡No! ¡¿Cómo saliste?! ¡¿Cómo saliste?! ¡Ja! ¡El güey liberó a Morita! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me salvé! ¡Ya me salvé! ¡Ya me salvé! ¡Dale, Gravi, sal! ¡Te abrí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nealys! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡Oye, noche! ¡Sí! ¡La bebescita bebes! ¡Wellá! ¡Un trío ok! ¿Un trío o qué? ¿Qué pedo? ¡Qué asco! Yo quiero ir abajo, yo quiero ir abajo. Oye, la turbenta de nieve nos está atacando y nosotros aquí de chill. No, estamos en chill. ¡Mira, Blaze! ¡Mira, Blaze! ¡Mira, Blaze! ¡Mira, Blaze! ¡Mira, Blaze! ¿Qué haces? ¿Estás saludando? No, su cara. Su cara. ¡Dialicia! ¡Dialicia! Su cara. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, Gravi? ¡Graví! ¡Graví! ¿Lo que él ve? ¿Lo que yo ve? Ya salte de ahí. ¡Hola! A ver, si lo teo, porfa, tengo que hacer dos. ¿What? ¡Vas a cagar! ¡Rica! ¡Ey! ¿Por qué te me quedas viendo con esa cara? ¿O puedo cagar encima de tu cara? ¡Ey! ¡Estoy haciendo del baño! ¡Yo también! ¡Me entupelaba! ¡Ganamos! El primer mapa que gano fue increíble mi aventura. ¡Y! ¡Se me quedó un poco en la cabeza! ¡Voltea! ¡Yuu! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Mira! 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 ¡Nadie me voltea! ¡Moltea! ¿Qué le pasa? ¿Ya viste? ¡Pobo! ¡No mami! ¡Lo bote! ¡Lo bote! ¡Lo bote! ¡Ya! Ok, cuando río... ¡Ah! Ok, no juego. ¡Gracias! ¡No cargó! ¡No cargó a tiempo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ay! ¡No vete conmigo! ¡Estamos! ¡Estamos! ¿Y ahora cómo lo muevo? ¿No se puede o sí? ¡No! ¡Sí se puede! ¡Es una tormenta! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Viene una tormenta! ¡Ah! ¡Métanse! 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 ¡Abajo de las cosas! ¡Abajo! 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 ¡Abajo de las cosas! ¡Ya estoy en el carrito! ¡En el carrito! ¡Voy! ¡Voy contigo! ¡No! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Flota todo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos al helicóptero! ¡Vamos al helicóptero! ¡Ven, Gravi! ¡Ven! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Sube, Gravi! ¡Me murí! ¡Mira mi cabeza! ¡Mira mi cabeza en el suelo! ¡Ay! ¡No! ¡Se me murió, Gravi! ¡No! ¡Estoy en la cima del éxito! ¿Dónde estás? Aquí en sí ¿Eres ese puntito de ahí? Sí, que estoy saltando ¡Hola! ¡Mira! ¡No! ¡Te odio, Gravi! ¡Vas a sobrevivir! ¡Tremendo rayo! ¡Me cayó en la jitapana! ¡Ganamos! ¡Ah, perro! ¡Lo derrapas como Hot Wheels! ¡No vas a chocar a todos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Lleva, Lleva! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Muévete, muévete! ¡Va a incendiarse todo! No lo puedo creer, si incendiará, entonces moriremos Y es una gasolinera ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Ah, mira! ¡Ahí está el fuego! ¿Ya lo vieron? ¡No! ¡Ay, no! ¡En serio! Ya no lo había visto Bueno, con el carro ¡Ya se quita esta viola! ¡No sé! ¡Y quítate! ¡Fiorrela! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Muy triste! ¡No pases por el fuego! ¡No pases por el fuego! ¡No pases por el fuego! ¡No, que nos vamos a morir todos, guachicolias! ¡Pero muérete! ¡No te vayas al fuego! ¡Que no te vayas al fuego! ¡No! ¡Vente de ahí, Grammy! ¡Grabby! ¡Taker! ¡Sálganse! 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 ¡Grabby, salte de ahí! ¡No! ¡Dale, Flex! ¡Te salvaste! ¡What! ¡Flex! ¡Me morí! ¡Flex, mira cómo se cae todo! ¡Mira, mira cómo se cae todo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Sí, me morí! ¡Fantásticos gráficos! ¡Adiós! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Hola, mi pana! ¡Hola! ¡Hola, pana! ¡Estás soltando! ¿Si caigo aquí sobre yo? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se caí! ¡Se cayó ya también! ¡Increíble! ¡Qué onda, pana! ¡Déjame! ¡Qué malos, pana! ¡Gané! ¡Flex, Vega! ¡Uh! ¿Qué?